Con todos los conectados que son ya 72, casi 70, ¿no? Entonces, buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Vamos a comenzar, disculpen, estamos haciendo las coordinaciones, un poco de las presentaciones, entonces ya estamos listos para comenzar. Entonces, gracias al doctor Martín Tales, que está conectado. Lo único que no se va a poder usar es los clickers, pero eso se va a salvar un poco con el tema del chat, para que puedan ir votando por ahí, ¿no? Entonces, le doy la palabra al doctor Martín Tales, y estamos acá conectados para cualquier cosa que podamos ayudar. Gracias, Otto. Muy amable. Buenos días. Esta es una sesión que espero sea útil para ustedes, tratando de vertir los conceptos más simples y más prácticos para sus próximas prácticas internadas y externadas y en su vida futura, ¿no? Tenemos acá un caso tínico muy sencillo. Asumimos que ustedes han revisado sus clases filmadas en la web y que hayan leído, ¿no? La primera pregunta es, en relación a un paciente con asitis, marquen lo correcto. La alternativa A, la paracentesis evacuadora total, que quiere decir remover todo el líquido que se pueda de una sola vez, una sesión, una función de un paciente con asitis, indicada en todos los casos. La paracentesis evacuadora es mejor empezar el tratamiento, o, perdón, es mejor empezar el tratamiento con diuréticos en todos los casos. La asitis intratable con diuréticos es un tipo de asitis reclactaria. La paracentesis sin reposición de albúmina produce difusión renal. ¿A y B correctas o C y D correctas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna opinión? ¿Alguien quiere abrir su micrófono por chat? Sí, están opinando por el chat, doctor. Sí, sí, estoy viendo, sí. Sí, creo que todos parece que sí están en lo correcto, han leído, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar un poquito brevemente para pasar. La regla es un caso muy rápido, pero los otros son un poco más profundos, ¿no? La paracentesis evacuadora total está indicada en todos los casos. En primer lugar, la asitis es un evento ominoso en la cirrosis hepática. La asitis ya indica que la función hepática está empezando a fallar, ¿no? Todo paciente con cirrosis que desarrolla asitis ya marca el inicio de que la situación está crítica y la descompensación ya está presente, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales la asitis tiene varios grados, casos más severos, en los cuales el paciente ya tiene incluso tanta cantidad de líquido en el abdomen que tiene dificultad para respirar. Entonces, en esos casos, está indicado a aliviar al paciente con una paracentesis evacuadora total. Sin embargo, en todos los casos no está indicada, ¿no? Hay casos en los cuales la paracentesis evacuadora total solamente está indicada cuando hay realmente una incomodidad mecánica o física en el paciente que ya no puede prácticamente ni siquiera acostarse o respirar, ¿no? En un paciente que tiene una asitis que todavía no tiene ese grado de incomodidad no está indicado a hacer una paracentesis total, sino solamente hasta que el paciente esté aliviado. En el caso, me digo, ¿es mejor empezar el tratamiento con teóricos? En todos los casos, tampoco, ¿no? Uno comienza de menos a más, forma progresiva. En un paciente con asitis mínimamente detectable solamente por ecografía, o sea, uno clínicamente no hay matices desplazables, no hay signos en la oleada, pero si uno manda al paciente una ecografía, un ultrasonido, uno va a ver que el paciente tiene una asitis moderada que no hubiera podido detectar por medio de examen clínico. Por lo tanto, lo que se hace primero es poner al paciente en una dieta hiposódica, dos o tres gramos de sodio máximo al día, siempre monitoreando con un especialista en nutrición clínica, y no se debe dar diuréticos de inicio a los pacientes solamente por el hallazgo ecográfico. Ya cuando la asitis se pone un poco más moderada, detectable clínicamente, ya es bueno, aparte de la restricción de sodio, iniciar los diuréticos que vamos a ampliar seguramente ahora en los casos. Ahora, la asitis refractaria es una asitis, como su nombre lo indica, que no responde ya al tratamiento, ¿no? Y a veces puede ser por varias causas. La asitis puede no responder simplemente porque el paciente no está cumpliendo con la dieta hiposódica y por más que le damos diuréticos, el paciente consume sodio o sal, en todo caso, entonces por eso es que la asitis no responde, ¿no? Pero una vez que modificamos que el paciente sí está cumpliendo con dieta hiposódica y el paciente ya no responde, eso ya puede ser otra etapa de la cirrosis que ya es más descompensación todavía y ya empiezan las complicaciones como síndrome de pato renal, etc. Pero a veces también damos diuréticos, ¿no? Y el diurético, si bien no hemos llegado al techo, a la dosis máxima, que es espironolactona, 400 miligramos y furosemida, 100 miligramos, que es lo máximo que se puede dar. Pero estando aún con dosis menores, el paciente no tolera los diuréticos, ¿no? O sea, eso se llama una asitis intratable con diuréticos. Por ejemplo, al paciente le damos 40 miligramos de furosemida y 100 de espironolactona, que es una dosis con la que empezamos. Y ya con esta dosis el paciente tiene mareos, calambres, debilidad, hipotensión, no se puede levantar de la cama o descompensamos una encefalopatía, por ejemplo. Ese paciente ya no es candidato a diuréticos y tenemos que recurrir a otras medidas para tratar su asitis. Ahora, cuando utilizamos una paracentesis evacuatoria, ¿no? Y tenemos, digamos, un volumen extraído de asitis mayor a 5 litros, incluso algunos autores dicen que es menor de 5 también, pero cuando es mayor de 5, de todas maneras, hay que reponer albúmina al paciente. Hay que darle albúmina a un volumen, a una dosis de más o menos 8 a 10 gramos de albúmina por cada litro extraído de asitis, ¿no? Eso lo vamos a ver en las preguntas más adelante. Entonces, la alternativa C y D son las correctas, ¿no? Vamos al siguiente caso, por favor. O alguna pregunta. Aquí Mario Suito Ferran, opina de la cita refractaria, TGV más, no entiendo lo que quiere decir, para la presidencia y gran volumen, me imagino, ¿no? Y albúmina, sí. Aquí Francisco, Sí, Francisco, está, a ver, algunos de los esquemas, tanto el progresivo como el combinado, ¿es mejor? Y si quería, no entiendo bien la pregunta, podrías ampliar un poco las diuréticos. Ya entendí, claro. Progresivo combinado, me imagino que se refiere a, primero empezar con espironolactona y después no responde a agregar furosemida. Bueno, las guías señalan a ese respecto que es más eficiente comenzar los dos diuréticos. En lo personal, tomo esa actitud. Prefiero empezar con una dosis baja de ambos, porque hay una sinergia, se potencian ambos diuréticos, a esperar a si responde a espironolactona. Siempre podemos ajustar las dosis para arriba o para abajo en el camino, ¿no? Si veo que, por ejemplo, no tiene nada de malo tampoco empezar la espironolactona, en el caso de un paciente con ascitis que ya es detectable clínicamente, por ejemplo, y si vemos que no responde, podemos agregar furosemida, es preferencia del médico. Pero las guías señalan que es mejor empezar con dosis bajas de dos diuréticos, un diurético de asa como furosemida y un agarrador de potasio o inhibidor de la aldosterona como la espironolactona. Belén Gambiracio pregunta si hay algún otro diurético que se pueda utilizar o espironolactona y furosemida. Bueno, hay algunas situaciones. Por ejemplo, lo que no se debe hacer y lo que tiene que tener en cuenta, y es muy importante, es nunca usar furosemida sola primero, ¿ok? A pesar de que es un diurético conocido, es un diurético muy potente, y uno intuitivamente podría decir, ¿por qué voy a usar el más débil primero y el más fuerte después? Mejor empiezo con el más fuerte, justamente por eso, porque es tan potente la furosemida que puede causar una depresión de volumen que puede afectar la perfusión renal. O sea, podemos causar una hipoperfusión renal y precipitar un síndrome de pato renal o una falla renal, una necrosis tubular aguda. Y la otra razón es que la espironolactona es el mejor mecanismo patofisiológico para el control de la citis, porque acuérdense que el paciente con la citis percibe su sistema renal que le tiene a la aldosterona como que está el riñón recibiendo hipoperfusión, porque hay interés de espacio, porque hay vasoposición, vasodilatación periférica, secuestro de líquido. Entonces, el riñón dice, estoy recibiendo poco profusión. Entonces, se activa el eje RAA. Entonces, la aldosterona está aumentada. Entonces, la estirona lactona bloquea ese hiperaldosteronismo secundario de manera que permite, entonces, que se rompa el círculo. Entonces, la estirona lactona es el diurético ideal desde el punto de vista patofisiológico. Y la furosemida entra a complementarlo. No sé si eso responde a la pregunta de Belén. Por supuesto, hay diuréticos de ASA como la tolasamida, la bumetanida, que también se pueden utilizar. Si es que no hay furosemida, en nuestro medio tenemos mucha furosemida barata, pero hay otros sitios donde existen otros diuréticos de ASA que se pueden completar. La estirona lactona tiene también un problema que puede causar a veces ginecomastia y dolor en las mamas. Y ese es un problema a veces, sobre todo para los hombres. Entonces, se puede utilizar triamperina o algún otro diurético, pero no es lo ideal. Esfirona lactona versus esferronona. Esferrona, sí, también podría utilizarse. Es equivalente. Pero lo que tenemos en nuestro medio es esferrona lactona y es lo que más se utiliza en el mundo. Avanzamos con el siguiente caso. A ver. En relación A las complicaciones de la citis, marque lo correcto. La paracentesis evacuadora total más reposición de albúmina es la terapia de elección en la citis refractaria. La B. Cuando se eleva la creatinina en un paciente de quirrótico, debemos descartar hidratación y gesto de fármacos con nuestros tóxicos e infecciones. Todas las elevaciones de creatinina y quirróticos son síndrome, en el pato renal. La paracentesis bacterianas espontáneas es siempre sintomática. A y B o ninguna. La mayoría creo que está marcando E. Correcto. Sí, lo que hay un consenso acá. Generalizado. Comentamos brevemente las alternativas, ¿no? Otro, si quieres hacer algún comentario, por supuesto, bienvenido. ¿Alguna pregunta o comentario también? Sí, doctor, yo le aviso. Yo le aviso. Ya. Bueno, entonces, bueno, la paracentesis evacuadora total y reposición de albúmina es la terapia. Ya lo había mencionado en el caso anterior, cuando sacamos más de 5 litros, es mandatorio usar reemplazo de albúmina. Ojo, no es aceptable hemacel o coloides sintéticos. La albúmina es lo único que funciona. Tampoco plasma. Vamos a ver que a veces los hospitales, bueno, no hay albúmina porque es muy carna, entonces le damos plasma. Eso tampoco es aceptable. Eso es crío ya. Eso no se ha aceptado. Entonces, siempre que hacemos paracentesis, tiene que ir acompañada. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque yo antes de la paracentesis no sé cuánto líquido le voy a sacar. Depende de cómo salga el procedimiento. Lo que se hace es, no hay problema, saco todo el líquido que hay que sacar. No hay que estar monitoreando signos vitales, presión, pulso cada 15 minutos, como si fuera una paciente en labor de parto, cuando sacan paracentesis. No va a pasar nada. No se va a descompensar en ese momento el paciente. Pueden sacarle 15, 18 litros o más al paciente y así. Y no le va a pasar nada en ese momento al paciente. La descompensación renal, si es que viene, va a venir después de dos, tres días. Y para prevenirlo, entonces, le saco todo el líquido que se pueda, calculo la dosis de albúmina y le doy el 50% de ese reemplazo posparacentesis inmediata y a las 6 a 8 horas le doy el otro 50% del reemplazo. Es importante. Entonces, no tengan miedo. No es como vaciar una vejiga, por ejemplo, que está llena de orina, que sí se puede compensar rápidamente el paciente. Cuando hacen paracentesis evacuadora, lo dejan nomás y cuando terminan, ya calculan la albúmina que van a reemplazar. Cuando se eleva la creatinina en un paciente cirrótico, debemos descartar deshidratación, ingesta de fármacos. Correcto. Es así. Siempre que hay una falla renal, un criterio de insuficiencia renal aguda, debemos ver todas las causas. ¿Qué pasó? Hubo vómitos, hubo diarrea, excesos diuréticos, antibióticos, sobre todo aminoglicosios, contraindicados formalmente en pacientes cirróticos. Los aines. No se olviden de eso. Se le tiene mucho miedo a los aines en general en la comunidad médica y con justa razón. El paracetamol, por ejemplo, es una medicación bastante segura. Hay un estigma que dice, no, el paracetamol, la acetaminopén, es muy hepatotóxico. Es cirrótico, no le puedes dar paracetamol. Mentira. Una dosis de dos, hasta máximo tres gramos al día es bastante segura. Mucho más segura que cualquier aines. Los aines alivide prostaglandinas, inhibe la prostaglandina que están protegiendo ese riñón contra la vasoconstricción. Al bloquear esa prostaglandina vamos a causar un daño en renal mucho más precipitado. Entonces, no se olviden, jamás hay aines en un cirrótico. Sobre todo si es un cirrótico que tiene así. La otra, ¿todas las elevaciones de creatinina en cirróticos son síndrome de hepatotógeno? No. El síndrome de hepatotógeno tiene sus criterios. Tiene criterios muy definidos de tiempo y de elevación de creatinina. Además, para el síndrome de hepatotógeno tenemos que haber descartado que el paciente tiene depresión de volumen previamente y haber hecho un reto de albúmina de un gramo por kilo previamente antes de poder etiquetar al paciente como síndrome de hepatotógeno. Es espontánea, bacteriana es siempre sintomática. Ustedes están acostumbrados al paciente con apelicitis, etcétera, pero el paciente con predispontánea es un paciente que puede no tener ningún síntoma ni siquiera fiebre. Vamos a los otros casos. A ver, creo que aquí hay una pregunta de Belén Gamiracio. Además de la albúmina, ¿se llama supresores o basta con la... No, basta con la albúmina solamente. Los supresores solamente son cuando ya hay síndrome de hepatotógeno. La terlipresina, la vasopresina o también la midodrina, cualquier alternativa que puede utilizar, pero solamente basta con la albúmina de Belén. Muy bien, Otto. ¿Algún comentario o seguimos con los casos? Sí, doctor. Una consulta para aclarar a los chicos que van a manejar estos pacientes a partir del próximo año, espero, externado, internado. En la realidad en el hospital es difícil que podamos conseguir albúmina por el costo, ¿no? Y a veces en el hospital no hay por sí esto. Entonces, la pregunta es de... Yo elijo, obviamente, si no tengo albúmina, evacuar menos de 5 litros. ¿En cuánto tiempo después o tendría que esperar yo para no producir problemas hemodinámicos al paciente le volvería a evacuar menos de 5 litros porque no voy a tener albúmina? Buena pregunta. Eso ya depende de cada paciente, ¿no? Si es un paciente muy lábil que tiene una creatinina marginal, por ejemplo, una depuración calculada digamos, de menos del 30, 40 por ciento, yo sería más cauto y esperaría lo máximo que se pueda. No hay por qué... La meta acá de la paracentencia es el confort del paciente. Le saco lo que necesite para que el paciente esté bien y lo dejo hasta que el paciente, digamos, presente un acúmulo de líquido que ya le moleste. Si el paciente no le molesta y por ecografía calculo que hay más ansitis, me espero. Cuanto más tiempo esperes, mejor. No hay un tiempo reglamentario, depende de cada caso. No sé si se responde la pregunta. Claro, entonces tendríamos que analizar la función renal y también la presión del paciente, ¿no? Porque nos ha llegado pacientes con acitis, atención, que le sacamos 5 litros y no baja nada el abdomen, ¿no? Por ese detalle, Pero siempre evaluando al paciente desde el momento, como usted dice, ¿no? El confort y el estado dinámico, ¿no? Ese paciente que viene a atención, le saca 5 litros y sigue igual con disnia, con volumen aumentado, es un paciente terminal, un paciente complicadísimo, es un paciente que está satado de manos, no tiene salbúmina para emplazarle y no le puede sacar y quiere sacarle más volumen y no se puede, es un problema, realmente es un drama como tantos en nuestro sistema de salud, lamentablemente. Acá hay algunas preguntas en el chat que vale la pena que veamos, ¿sí? Belén Gambirazzo, Ángel Vargas, ¿cómo se ofrece peritonitis espontánea si se presenta de forma asintomática? Esa es una excelente pregunta. En todo paciente que tiene ascitis y es hospitalizado, tiene peritonitis espontánea hasta demostrar lo contrario, ¿ok? Si el paciente tiene cualquier asiente por una fractura del dedo gordo del pie, asiente por gota, asiente por neumonía, pero tiene ascitis, yo lo voy a punzar y van a ver ustedes que van a ver el recuento de polimorfos nucleares que muchos de estos pacientes van a estar agregados. Entonces ya estamos haciendo el diagnóstico en forma proactiva, en forma precoz. Entonces no hay que decir, bueno, lo punzo, no lo punzo, no creo, sí creo. Acá se punza y punto, no se pregunta nada. Eso creo que responde la pregunta de Ángel. Marcia pregunta, creo que siempre se tiene un paciente con ascitis, siempre que se tiene un paciente con ascitis se hace punción al líquido ascítico para descartarla. Es correcto, eso es justo lo que acabo de decir. Natalie, y en algunos casos la PB puede ser asintomática, debería punzar como seguimiento a todo paciente con ascitis. Sí, correcto. Gracias. Ahora, cuando es primera vez, eso es importante también, ¿qué pasa si tengo un paciente conocido? Ya lo puncé una vez, no tiene peritonitis espontánea y le manejo su ascitis con diuréticos. Le hago sus controles y si nuevamente tiene ascitis acumulada, veo por qué la tiene, si es que ha tenido un acúmulo o ha tenido una ingesta de sodio descontrolada, ok, pero no voy a estarlo punzando tampoco a cada rato, ¿no? Gonzalo Quirós, si se presenta fuera de consulta y no tiene síntomas, no se podría diagnosticar. Otra vez, si es un paciente nuevo que tiene ascitis, hay que punzarlo de todas maneras. Si es un paciente conocido en la consulta, no tengo por qué punzarlo, pero si es un paciente que es primera vez que lo veo, de todas maneras tengo que hacer la paracentesis para establecer eso. Belén pregunta de nuevo, Belén Gambiracio, ¿puede presentar como empeoramiento de función hepática en cepalopar? No sé si se pregunta o, bueno, me imagino que lo que quiere decir es que a veces un signo de periconicia espontánea puede ser por otro lado, no tiene fiebre, no tiene dolor, pero puede tener alteración de la función mental, puede tener un empeoramiento de la creatinina, entonces eso también nos lleva a sospechar que puede ser una PVE, muy bien, bien añadido, Belén. Carlos Contreras, ¿cuánto de albúmina era por cada litro que sacamos? De presentación son 8 a 10 gramos por litro, 8 hasta 10 gramos por litro, ahí Belén le está contestando a Carlos y Nathalie, también refuerza eso y Mario Suito dice, la cítima endocítica cultivo negativo se maneja de la igual manera que la PVE con forma correcta, la cítima endocítica con cultivo negativo significa, es un paciente que le hacemos una punción y no hay más de 250 polimorfos nucleares o perdón, al revés, tenemos una cítis que tiene más de 150 pero que en el cultivo no creció nada, ¿no? Es lo contrario de la bacteracitis, bacteracitis es lo pulso, los polimorfos son negativos, o sea, me son de 250 y me crece el cultivo después de 2-3 días igual a ese paciente y lo trato. O sea, todos los pacientes sea cultivo positivo o cultivo negativo pero si tiene una cítima neutrocítica de todas maneras tengo que tratarlo como si fuera una PVE porque además la cítima neutrocítica la voy a saber el momento a las 1 o 2 horas de depunción yo voy a saber cómo están esos neutrófilos inmediatamente le voy a empezar el momento antibiótico. ¿Ok? Muy bien. Creo que esto más o menos cubre algunos aspectos. Otto, ¿algún comentario antes de pasar a los casos? Creo que hay una última pregunta de Ángel. Ángel, sí. De Israel, en mi presente 7 litros diría tan solo agregar 16 gramos de albúmina. Bueno, no, 7 litros por 8 o por mínimo 56 gramos de albúmina, no 16. Ahí te queda súper corto. La regla es 8 a 10 gramos de albúmina por cada litro extraído. Eso es lo que hacemos. Sí, 50% en general. En tu caso, sacas 7 litros, sacas un promedio 60 gramos puedes dar entre 56 y 70, ¿no? Un promedio, dale, porque a veces los frascos vienen en 50 gramos de albúmina, hay diferentes presentaciones. Calculas, haces tu cálculo de acuerdo a la concentración de albúmina que tengas y le vas a dar, en tu caso, 7 gramos, perdón, 7 litros, sacas 56, 70, un promedio, 60 gramos de albúmina estarías en zona segura, le das 30 al terminar y 30 a las 6 horas, ¿no? No tiene que ser exactamente, o sea, porque ahí se puede lograr, frasco, no hay por mililitos, sino por, la presentación varía, por lo tanto, más o menos haces un promedio y la mitad de eso al terminar y la otra mitad 6 horas después. Creo que eso se ha quedado claramente establecido. Avanzamos. Ok, pues ahora tenemos ya unos casos un poquito más, ya con un poco más para discutir, un poco más no tan directos. Este es un caso clínico del cual vamos a basarnos para hacer algunas preguntas. Esta es una mujer de 58 años con un antecedente patológico de hepatitis autoinmune que tiene además hepatitis reumatoide, una enfermedad reumática concomitante que se ve a veces y la paciente ya sabemos que es cirrótica, ya es una hepatitis autoinmune que ha evolucionado a una fibrosis grado 4 cirrosis. Entonces tenemos acá un sitio principal, un edema de miembros inferiores y distensión abdominal de 12 días de evolución. La paciente es orientada con dificultad respiratoria y en los sistemas auxiliares creatinina de 0.7 molovina 11.5 bilirubina 1.8 bilirubina directa 1.4 ilr 1.1 alúmina 3.5 TGO 45 TGP 39 sodio 123 potasio 4 ecografía hígado aumentado de ecogenicidad una vena aporta 10 milímetros líquido libre en cavidad abundante aproximadamente 9 litros. Entonces vienen las preguntas. ¿Cuál es la siguiente conducta? Es la más conveniente en la paciente. 1. Hacer un examen de líquido para descartar peritonitis bacteriana espontánea B. Hacer una paracentesis evacuadora total con refusión de albúmina C. Hacer una endoscopía alta para descartar varices esofágicas o todas. Pueden comenzar a responder. Si quiere Odo podemos pasar a poner el caso clínico. Creo que están con las pilas puertas. Están poniendo. Creo que esta cuarentena ha servido para que lean parece. Tienen tiempo ahora. No hay excusa. Así es. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a analizar un poquito el caso clínico. Vamos a ver los detalles que le interesa que fijen de este caso. Más que la conducta. Cuando tenemos un caso clínico cada detalle es importante. Es una paciente cirrótica con edema. Edema de miembros inferiores pero el edema no necesariamente es signo de una descompensación de la función hepática sintética. Puede ser simplemente un paciente cirrótico que tenga algo de hipertensión portal y que está consumiendo bastante sodio y reteniendo. Pero ya a la hora que detectamos líquido sin cantidad abundante en cantidad un líquido con cantidad abundante ya es el inicio de una descompensación significativa. Además la paciente tiene dificultad respiratoria seguramente por la citis que estábamos viendo y está desorientada. Es una paciente con probablemente encefalopatía hepática. ¿Qué nos dicen los análisis? Tenemos una queratinina de 0.7 que está normal sin embargo eso puede ser engañoso. Los pacientes cirróticos pueden tener una masa muscular disminuida una sarcopenia que es una complicación importante de la cirrosis la sarcopenia tema bastante debatido hoy en día. Entonces un paciente sarcopénico puede tener una creatinina entre comillas más o menos normal pero si hacemos una depuración de creatinina vamos a ver que la función renal no está normal. La hemoglobina está más o menos bien para una paciente de esa condición la bilirubina está ligeramente alta el INR está bien y la albúmina está en 3.5 como interpretamos ya hemos hecho una clase de interpretación de función hepática versus inflamación hepática tenemos acá que las transaminases están más o menos en rango normal ligeramente elevada la TGO pero nada me da la atención y la albúmina sí me da la atención que está en límite inferior ya estamos empezando a ver una disminución de la albúmina y una citis pero todavía conserva algunos de los parámetros de función hepática más o menos bien la bilirubina está ligeramente por encima pero el INR está normal es un paciente que podría ser pues un child B yendo para C ahora vamos a ver eso también en los slides las transaminases normales me indican que no me indican nada simplemente me indican que no hay una activa necrosis hepática en este momento pero ahí está la cirrosis la lección de estos análisis las transaminases no sirven para ver si el paciente está descompensado o no esta paciente está evidentemente descompensada con encefalopatía hepática con una citis atención y vamos a ver otro parámetro más que es el sodio que vamos a ver ahora cómo se utiliza el sodio en la valoración pronóstica de los pacientes pero el sodio 123 ya es una hiponatremia que me llama la atención esta paciente tiene una citis importante 9 litros y tiene sodio bajo tiene hiponatremia y citis a pesar de que la función renal se mantiene normal pues todas esas cosas debemos valorarlas y tratar de razonarlas cuando vemos un paciente cómo están todos estos parámetros y luego vamos ya a la pregunta en sí vamos a las preguntas o todas las preguntas para ver en este paciente como habíamos recalcado en los otros casos hacer un examen de líquido acítico para descartar periturisis espontánea es lo apropiado está ahí por supuesto pero ¿qué hago? primero hago una paracentesis diagnóstica y acto seguido ya hago la evacuatoria pero primero tomo una cantidad de líquido más o menos 10 centímetros cúbicos introduzco o 20 centímetros cúbicos digamos de los cuales 5 los puedo enviar para 5 o un poco más para análisis de líquido acítico sobre todo para alguien que quiere contestar qué interesa ahí en el chat aparte del conteo de neutrófilos que tiene que ser para que sea PVE más de 250 polimorfos ¿quién me puede contestar en el chat qué otro parámetro es importantísimo en el líquido acítico mientras voy desarrollando esto ¿no? hacer una paracentesis evacuadora total con reposición de alúmina es lo que ya hemos venido diciendo es lo correcto no lo voy a insistir más en eso hacer una revisión perdón una endoscopía alta para descartar varices correcto todo paciente cirrótico debería tener una endoscopía alta para ver si tiene varices y poder adelantarnos en la prevención del primer sangrado ya para complicar las cosas un poquito no quiero entrar en detalle pero hay ahora parámetros no invasivos como conteo de plaquetas y rigidez hepática que me permiten predecir con valor predictivo negativo importante cuál es la chance de que el paciente tenga varices esofágicas y podemos ahorrarle la endoscopía al paciente en muchos casos ya hay consensos de eso pero hasta el momento el concepto que me interesa que tengan es quiero ver si tiene o no preguntarme a mí mismo tiene o no varices este paciente ya sea por endoscopía directamente o por métodos no invasivos que en su momento podemos ampliar entonces aquí están contestando algunas personas gradiente perfecto la gradiente gasa todos ponen gasa gradiente albúmino suero exacto más de 1.1 perfecto proteínas de líquido también es importante pero los dos parámetros que más si tuviera que escoger dos si tuviera que escoger uno escogería los polimorfos nucleares porque eso es lo que me da decir si hay infección o no y va a cambiar mi conducta le doy o no le doy antibióticos y si pudiera escoger uno más ese sería gasa ¿no es cierto? que es la gradiente la diferencia entre la albúmina del paciente del suero menos la albúmina de la citis si es más de 1.1 eso correlaciona en un 99% con hipertensión por tal ¿no? y esa gradiente es importante que sea con la albúmina del día del paciente no vale por ejemplo si lo admití hace 4 días tengo una albúmina de 3.8 y lo pulso hoy día y tengo la albúmina de líquido acítico de hoy no es correcto hacer esa sustracción esa diferencia esa gradiente tiene que ser del mismo día la albúmina ¿ok? y hay otros parámetros de líquido acítico por supuesto el cultivo es importante yo cuando saco esa función diagnóstica voy a infiltrar voy a inocular 5 centímetros cúbicos de líquido en un medio aerobio y 5 en un medio anaerobio y lo mando al laboratorio para ver si hay algún crecimiento de bacterias las proteínas en líquido las proteínas totales sirven para el pronóstico o sea un paciente que tenga menos de 1.5 o un gramo de albúmina de proteínas totales de concentración en líquido acítico es un paciente que está en riesgo de hacer peritonitis espontánea si no ahora en un futuro cercano y es candidato a profilaxis antibiótica digamos permanente para evitar esta complicación o sea las proteínas si son importantes pero en tercer lugar la glucosa ya no es tan importante acá no funciona como el líquido articular o el líquido pleural donde sí la la glicemia o la glucorragia que en todo caso el líquido cefalorragidio pleural o articular sí nos indica que puede dar una infección bacteriana acá la glucosa no la tomamos muy en cuenta y hay otros parámetros como los triglicéridos o sea les biliares y el bilirumina etcétera que se o amilasa que ya son situaciones especiales pero para que se acuerden bien interesa los polimórfos nucleares y la gradiente de albúmina del mismo día eso nos permite diferenciar si el líquido es de hipertensión portal o si la gradiente es menor entonces es un líquido de origen inflamatorio neoplásico o de otra índole ¿hay algún comentario o algún alumno que quiera ampliar algo de lo dicho en esta pregunta por el chat o por audio si quieren hay algunos comentar algunas preguntas por el chat dijo que 5 teseo más para análisis de líquido y el resto para cultivo más o menos o sea típicamente sacamos una jeringa de 20 y ponemos es suficiente con 5 para el análisis de líquido y los otros 15 puede ser la mitad para cultivo aeróbico y la mitad para anaeróbico Mario Suito dice había leído que las proteínas acíticas totales orienta si ese es un parámetro que se puede ver también es correcto pero más que las proteínas acíticas totales lo ideal es medir la albúmina y siempre se puede si pueden medir proteínas totales mides la albúmina y ese es el parámetro que más utilizamos los leucocitos son importantes en diferencial no realmente los leucocitos son importantes para ver si hay infección o no lo que es importante en diferencial es el resultado del cultivo es un cultivo pluribacteriano o sea la citis la perituritis espontánea es monobacteriana crepsiela es que rica coli es típicamente gran negativo pero si tenemos crecimiento de anaerobios debemos sospechar que hay una complicación adicional ya sea una diverticulitis complicada o una apendicitis o algún proceso infeccioso ginecológico que está complicando además con bacterias intestinales o sea que los leucocitos solamente me indican esa infección o no pero el diferencial es solamente basado en el cultivo ¿alguna otra cosa? una consulta aprovechando que estamos hablando de perituritis bacterias espontáneas como para diferenciarlo de una perituritis secundaria porque un paciente con celulose también puede hacer una apendicitis y tener perforación de apéndice por azar o por mala suerte y también va a haber leucocitos en la citis que generalmente están más altas en el contexto de una perituritis secundaria probablemente pero digamos si un paciente tiene un proceso intradominal infeccioso casi quirúrgico digamos como lo que ha mencionado además de los leucocitos altos por ejemplo si me dio un resultado que tiene 3000 polimorfos nucleares me va a llamar la atención y ese paciente tiene que ir pues a una evaluación más exhaustiva de imágenes probablemente le daría una tomografía o una resonancia o ya iría un poco más con otros parámetros pero calcitonina veo si está séptico en fin ya es un diagnóstico mucho más complejo pero el número per se de leucocitos no me hace diagnóstico que yo sepa no hay un corte a partir del cual debo sospechar un cuadro aparte de la PB no hay un que yo sepa un corte que me indique que el paciente tiene que ver con otros parámetros clínicos y de imágenes claro hay exacto hay otros parámetros clínicos por ejemplo que en una PB el dolor quizás es más difuso y en una frecuencia secundaria sea más localizado etcétera pero efectivamente como usted dice unos leucocitos en la city más de mil o dos mil o sea no debe llamar la atención en buscar otra causa porque hemos visto casos que a partir de 250 o sea 3000 4000 5000 siguen tratando como PB es solamente y no necesariamente es así uno tiene que tener buscar otras causas como usted dice imágenes la clínica etcétera ahora hay una pregunta de Francisco una pregunta sí 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 Francisco ¿es necesario pedir el cultivo o simplemente con gran deliquio? no 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 definitivamente pedir el cultivo no tenemos por qué obviar ese paso el cultivo es mandatorio porque nos va a servir para el seguimiento y para ver antibiogramas puede haber acuérdate que en nuestro medio hay mucha automedicación o un paciente puede haber tenido algún proceso infeccioso de otra índole anteriormente una celulitis o una neumonía y ha recibido mucho tiempo una cefalosporina y yo quiero ver si lo que está creciendo es una jerica coli ble por ejemplo y voy a tener que darle a un carvapenem a ese paciente o sea que sí es importante el cultivo para futura referencia el gram hay incluso hay trabajos hay trabajos en abstracto que he visto una vez que hacen con el con la cinta esa del que hacen la orina como le llaman esa cintita laftix laftix claro ese elástico el tubito ese y te dice si hay este haráceleucocitaria eso es una cosa muy grosera y podría ser si estás en un ambiente por ejemplo si ustedes están entrenados rural en un sitio donde no tienen cultivo solamente tienen laftix bueno tendrá que ser lo más empírico que se pueda pero si están en un hospital o una clínica el cultivo es mandatorio pero el tratamiento se puede iniciar apenas tengas los polimorfos nucleares no es muy sencillo o sea se mandan al laboratorio y te contestan a la media hora una hora cuántos polimorfos y si son más 250 se da tratamiento sin esperar el cultivo eso es tratamiento empírico Belén para contestar tu pregunta y Jan Patrick si se encuentra sensibilidad en el antibiograma ¿se sigue con el tratamiento antibiótico empírico de las guías o se puede desescalar? a ver típicamente usamos el balosporina de tercera generación cestriaxona ¿no? un gramo cada 12 horas es un empírico y generalmente responden bien ya desescalar de una cestriaxona ya no tengo más a qué desescalar no deben empezar con un tratamiento demasiado sofisticado es incorrecto si yo tengo unos polimorfos nucleares de 250 o más 400 lo que sea le pongo ¿cómo se llama? Ertapenem por ejemplo eso está mal eso no se hace no hay por qué hacerlo la mayoría de veces son gran negativos que responden a antibióticos pero otra vez como mencioné hace un rato si estamos en un medio con una gran prevalencia de blé también lo que tengo que ver es si voy a aumentar la cobertura no bajarla pero ya más sencillo que una 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 bien difícil ya no tengo dónde de escalar ¿no? Y otra cosa importante por más que el paciente sea esté estable no tenga gran leucocitosis no esté escéptico no esté hipotenso el tratamiento es endovenoso no porque hay si bien es cierto hay estudios clínicos con el tratamiento quinolonas por ejemplo leucocitosis y los hipotoxicinos vía oral en pacientes estables ese tratamiento no debe ser vía oral siempre lo estándar es tratamiento endovenoso no sé si corresponde la pregunta de Jean Patrick ok muy importante esos comentarios porque permiten aquí hay Francisco si es posible la PB si ponemos sí por supuesto es lo que llaman la bacteracitis ¿no? es el otro extremo hay la PB con todas sus características que tienes polimorfos en el líquido y tienes cultivo positivo después lo que mencionaba Mario que es la acitis neutrocítica con cultivo negativo que es solamente neutrófilos pero con cultivo que no creció nada que se maneja igual y el otro el otro extremo o sea tienes polimorfos polimorfos normales pero te reportan al segundo o tercer día que ha crecido el que diga coli y es posible por supuesto eso depende de la respuesta de la vigorosidad de la respuesta inmune o proinflamatoria que tenga el paciente algunos no tienen esa capacidad de hacer una leucocitosis o leucocitosis acítica importante pero igual se maneja ¿no? Francisco dice claro entonces tendría que esperar dos días sí por supuesto claro sí estar atentos ¿no? si mandé para cultivo y a pesar de que yo estaba tranquilo sin antibióticos con mi paciente pero me reportan crecimiento tengo que dar tratamiento de todas maneras así es no sé si queda claro entonces tienen tres situaciones la full blown o sea la que tiene peritonitis espontánea con neutrófilos y cultivo positivo neutrófilos positivos y cultivo negativo la acitis neutrocítica o la basteracitis que es la presencia de cultivo positivo donde no hubo polinizargonuclares en la punción inicial siguiente caso o siguiente pregunta el examen de líquido acítico indicó 350 polimorfos usted indicaría tratamiento ya les he contestado todo ya con esa pero bueno tratamiento antibiótico para gran negativo de manera empírica cultivo solamente en medio anaeróbico para hemocultivo para sentencia de máximo 5 litros por vez para evitar descompensación y colocar catéteres en la cavidad peritoneal para evitar repetir funciones esto es esto es como un postez entonces si claro claro acá la desventaja en el chat es que todos miran lo que todos han contestado y siguen la tendencia pero contestan simultáneo porque la hora es la misma ya está bien si tengo que asumir que han leído y que han estado atentos a lo que se ha hablado así es bueno si creo que ya la tendencia es notoria ya lo hemos contestado lo hemos enfatizado el tratamiento antibiótico para gran negativos de manera empírica es lo correcto cultivo solamente en medio anaeróbico no se debe cultivar en ambos medios no una cantidad mínimo 5 cc en medio aeróbico y medio anaeróbico de hemocultivo recalco es medio de hemocultivo ha sido estudiado que ese es el mejor medio para cultivar este tipo de líquido hay otros medios para otros líquidos pero el hemocultivo es el que debemos pedirle al laboratorio que nos alcance la c para los empecies máximo 5 litros para evitar descompensación no ya hemos dicho que se puede sacar 18 o 20 lo que sea que sea necesario con tal de que reemplacemos el álbum y bueno a veces es tentador y se ha visto que algunas personas lo plantean pero eso está contraindicado colocar un catéter en cavidad peritoneal para evitar repetir funciones eso está contraindicado porque es una fuente de una entrada una puerta de entrada para bacterias del ambiente de la piel o sea no se debe colocar ningún catéter de drenaje continuo solamente colocamos un catéter para hacer la paracentesis las horas que dure a veces puede durar 6 o 8 horas pero una vez que ya no sale más líquido que ya el abdomen se aplanó y que no tenemos más líquido que sacar entonces retiramos el catéter y colocamos simplemente una una gasa y cubrimos la zona de función y nada más pero no se debe colocar nunca un catéter permanente en estos pacientes que drene porque además causa hipoproteinemia aparte de la descompetación hemodinámica que puede ocasionar ¿no? a ver acá hay algunas hay algunas a ver Jean Patrick tiene ah dice no sé o todo eso ya depende de ti mandar el mensaje en privado ya le respondí abajo mejor no continuemos con todos para porque esto no es calificado más bien ayuda a la a la discusión ayuda a la conversación que todos conozcan las opiniones de todos no no hay problema pasado pasado los 5 litros la reposición de albúmina de 6 a 8 gramos esto no no es de 6 a 8 es de 8 a 10 gramos por si acaso no es de 6 a 8 sino de 8 a 10 pasado los 5 litros no 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 es de todos o sea si le saqué 10 litros es por esto en total no va a pasar los 5 no se complique en la vida ¿cuántos litros le saqué? 8 8 por 8 64 70 70 gramos ¿cuántos le saqué? 9 litros 9 por 8 72 80 gramos o sea me redondeo para arriba y estoy en zona segura así se hace y de los 80 le pongo 40 inmediatamente y 40 a las 6 horas así de sencillo no se complique en la vida es fácil acordar ¿qué otra otra pregunta? continuamos creo porque la pregunta era un post-test continuamos ¿no? continuamos sí usted realiza para sentencia evacuatoria de 5.5 litros con reemplazo de albuena 45 gramos más el que exona 1 gramo cada 12 horas a los 2 días de iniciar el tratamiento el control de calcítico indica polimófos nucleares normales usted procedería a administrar dosis altas de diuréticos de espironolactona y de fibrocemia porque la síntesis es severa continuar tratamiento antibiótico por un mes más completar 5 días de tratamiento o suspender el tratamiento si el estado mental ya es normal a ver ¿qué les parece? todos han puesto C ok aunque la tendencia está bien entonces si un paciente viene con ascitis importante y estuvo infectado el paciente tiene que tratarlo inhospitalariamente está correcto darle 5 días de antibióticos ¿no? el tratamiento estándar es 5 días un mes más no tiene ningún sentido y suspenderlo si el estado mental es normal y tampoco si los polimófos nucleares son normales lo suspendo usted puede consultar 5 días de tratamiento y lo que hacemos siempre a las 48 horas de iniciar el tratamiento incluso antes de que nos llegue el cultivo a veces hacemos una nueva paracentesis diagnóstica sacamos un poquito de líquido y lo mandamos para ver si los polimófos nucleares han disminuido esa es la manera estándar lo que dicen todas las guías de que se debe hacer no debemos simplemente dar antibiótico y esperar 5 días a las 48 horas hacemos una punción y eso es mandatorio a veces vemos que los pacientes cuando tienen estas peritonías espontáneas con la sola administración de un día de antibióticos ahí empiezan a mejorar su estado mental mejora la encefalopatía también cuando la tienen aparte del tratamiento de la encefalopatía per se que podríamos comentar después también entonces esta pregunta va orientada hacia fijar el concepto de la duración de tratamiento y importante también la pregunta la alternativa a administrar diuréticos en dosis alta de la zona y furosemía es severa eso no es así al contrario siempre vamos de menos a más nunca empezamos con una dosis muy alta diuréticos porque puede causar descompensación puede causar hipovolemia insuficiencia renal pre renal entonces si queremos manejar el problema de este paciente completo mis 5 días de tratamiento y lo doy de alta previa consulta con nutrición para que antes que vaya de alta lo vean le den su dieta y lo sigan también por consultorio de nutrición porque entre paréntesis una cosa es que uno le diga si señor señora coma bajo de sal ya no agarre salero por favor no le eche sal a las papas fritas y se acabó eso no es correcto uno tiene que tener una cuantificación de cuánta sal consume el paciente cuánto sodio la mejor manera de hacer esto es vía servicio de nutrición y lo damos de alta con una dosis mínima de diuréticos que puede ser según la preferencia espironolactona sola o puede ser furosemida pero nunca en dosis muy altas incluso podemos usar furosemida 40 miligramos un día sí un día no o tres veces por semana eso es aceptable y una dosis diaria de espironolactona eso ya depende un poco del criterio del clínico y también depende de la severidad del caso del paciente no hay una fórmula así perfecta aquí Belén pregunta si después de evaluar medicina de profilaxis secundaria con nortroxocino eso va a depender Belén de si es que hay si es que hay proteínas bajas en el líquido acítico si las proteínas están bajas en el líquido acítico sí sería interesante darle 400 miligramos diarios de nortroxocino de forma permanente pero eso también tiene sus bemoles porque si es un paciente que no es candidato a trasplante por ejemplo un paciente de 80 años le voy a dar nortroxocino de por vida puedo crear resistencia antibiótica entonces a veces es recomendable rotar antibióticos si quiero hacer profilaxis puedo darle por ejemplo un mes una quinolona un mes le puedo dar trimetoprinsulfametoxasol y así irlo rotando para que no haya resistencia antibiótica y aquí y aquí justamente y aquí justamente ya en parte que está preguntando por cuánto tiempo se da profilaxis si no era trasplante de por vida y ese es un tema también un poco espinoso lo acabo de mencionar puede ser de por vida pero teniendo en consideración que puede estar generando una resistencia antibiótica el tratamiento con diuréticos pregunta Yadira de GITISPE el tratamiento con diuréticos para para la citis se da de manera permanente muy buena pregunta Yadira el tratamiento con diuréticos como lo mencioné al comienzo es es dinámico si el paciente digamos que un paciente entró con una citis severa porque no sabía que había que obtenerse de sal y comía lo que quería pero ingresó con esta complicación lo educamos lo centramos con nutrición le empezamos diuréticos una dosis moderada lo citamos a los 15 días después al mes y vemos que el paciente en ecografía sucesiva ya no tiene citis ese paciente lo podemos mantener con dieta solamente ¿no? pero si vemos que el paciente siempre va a tener algo de citis y o edema lo mantenemos con una dosis mínima de diuréticos por ejemplo podría ser solamente crionolactona ya no furosemida al comienzo le di furosemida para resolver el cuadro acítico de hematoso pero posteriormente ya se compensó ya no tiene edema ya cumple con su dieta hiposódica y ese paciente lo tengo que mantener si lo tengo que mantener con alguna dosis a veces 50 miligramos de crionolactona mínimo para mantenerlo pues libre de acítico y siempre es importante el tratamiento con dieta hiposódica como dije y el seguimiento periódico para ir viendo importante también que cuando tomemos decisiones acerca de aumentar los niños diuréticos tenemos que pedir siempre una creatinina y un perfil de electrolitos acuérdense que los crionolactona es un diurético que puede causar hipercalemia y quiero estar seguro que si voy a aumentar la dosis o a veces puedo estar con una dosis normal de crionolactona y el paciente me viene con un potasio de 6.5 que pasó había estado tomando antiinflamatorios aines por un dolor de hombro por ejemplo y eso es también causante de hipercalemia o sea tenemos que siempre ir amarrando la valoración de la citis y el edema con los análisis del paciente y la historia clínica de si está consumiendo algún fármaco o también por ejemplo a veces le dicen hay este sustituto de sal entonces le da un cloruro de potasio al paciente que una sal sustituta siempre advertir no tomar ninguna sal sustituta sin consultar al médico porque a veces inspirar una lactona más dolor de potasio como sal sustituta puede causar hipercalemia que a veces generan arritmias y problemas fatales acá hay otra pregunta de Andrea Salguana con cuánta cantidad de líquido considero que es una citis severa o depende del sal paciente la citis se vive en tres grupos leve, moderada y severa leve es la que se detecta por ecografía moderada es la que se detecta clínicamente pero que no hay no hay incomodidad del paciente el paciente está haciendo su vida normal pero ya se nota digamos el paciente lo nota que ha aumentado el médico también lo nota y la citis severa ya es la citis que está causando incomodidad respiratoria ya es un volumen que los pacientes que ustedes van a ir en el hospital en su internado esos son los pacientes con citis severa los leves no lo van a ver ahí hospitalizado depende del estado del paciente cuanto peor sea la función hepática del paciente cuanto peor sea su score child melt que vamos a ver ahora peor va a ser digamos el desarrollo de la citis cuanto más deteriorada esté la función hepática peor va a ser y más refractaria se vuelve la citis cuánto tiempo después de indicado los diuréticos hago el control del seguimiento típicamente cuando cuando los diuréticos hacemos un control a la semana lo citamos con que controle su peso es un parámetro importante en algunos casos también también medimos el perímetro de cintura con un centímetro muy sencillo pedimos el perímetro de que lo vayan anotando y anotamos el peso diario es importantísimo yo a mis pacientes les hago hacer una tablita excel diaria a la familia o al paciente en donde anotamos perímetro abdominal peso diario y si lo que le dijo lo que comió generalmente que comió ese día a la semana lo cito y veo como está su urea creatinina y como están sus electrolitos y según eso vamos ajustando la terapia la citis de grado 1 requiere tratamiento la citis de grado 1 si requiere tratamiento primariamente tratamiento dietético o sea de frente referirlo a nutricionista para que le elabore una dieta de máximo 3 gramos de sodio al día y ahí lo seguimos si con esa dieta lo cito al mes le hago una ecografía y veo que la citis está peor aunque no lo sienta el paciente ya empiezo entonces un un tratamiento diurético escalonado suave puede ser y siempre hablar de abstenerse de sodio y hay que tener porque muchas veces lo que falla es el cumplimiento del paciente la dieta con 2 gramos de sodio es muy fea es una dieta que a nadie le gusta es una dieta que es insípida y sobre todo nuestro medio que a la gente le gusta comer bien y le gusta todo con pimentado con sal con gallinomoto y todo eso realmente es difícil entonces tenemos que hacer mucho hincapié y mucha motivación a nuestros pacientes y Daniela Díaz está reforzando lo que ya hablamos de tipo sódica solo cuando es leve correcto así es así dicen las guías y así es lo que se hace en la clínica ¿qué otra duda? ¿qué otra ampliación? ¿alguna otra inquietud? No, solo reforzar lo que mencionó sobre el monitoreo de los pacientes en hospitalización uno de los pacientes que tiene que hacerse monitoreo diario del peso efectivamente son los pacientes sirlóticos que no solamente vienen con asitis sino con crema otros que tenemos aparte son los pacientes de servicio cardíaco y serrenal entonces es muy importante lo que usted mencionó que según su paciente es lo del peso un monitoreo hacerlo también con los pacientes hospitalizados en la mañana cuando llegan los chicos externos o internos pesaron los pacientes y ponerlo en la hoja gráfica en la primera hoja eso es un mapa pantallazo que nos da para ver no solamente cómo está evolucionando el paciente sino también el efecto de la terapia de los libros que estamos indicando no en esperar a que el asistente le diga pese a su paciente ustedes háganlo y ahí ya vemos está con una dosis de peronolactone el paciente en vez de subir perdón en vez de bajar de peso sube de peso tenemos que reajustar la dosis pero sin ese dato con el paciente echado verlo no podemos no podemos saber eso entonces los chicos pueden hacerlo de iniciativa propia hacerlo y apuntarlos ellos mismos en la historia y otra cosa muy importante así como hemos dicho que el tratamiento de la PBE es endovenoso el tratamiento diurético es oral por favor a veces vemos que lo manejan en el hospital como si fuera un paciente cardíaco el paciente cardíaco tienes que manejarlo con diurético endovenoso porque tiene los pulmones llenos de líquido entonces tienes que secarlo rápido porque entra insuficiencia cardíaca y se pueden sobrecargar de volumen pero no hay ninguna urgencia para secar un paciente con líquido en tres días hemos visto desastres por partir de que le empiezan LASIC endovenoso el paciente hace shock hipogolémico hace insuficiencia renal o sea los diuréticos endovenosos no están indicados en el manejo del ASIC solamente con bioral la biodisponibilidad que tiene la furosemida administrada por bioral es extraordinaria y eso que dicen que no que los cirióticos tienen edema de paréntesis y nada entonces no absorben bien que eso es mentira hay estudios donde cirióticos child c con ASIC refractaria se le da furosemida y absorben igual ustedes miren niveles plasmáticos de furosemida y los niveles plasmáticos son comparables a los niveles que adquieren con la dosis endovenosa un poquito menores pero no significativamente menores o sea que mensaje por favor no usen furosemida endovenosa en cirióticos con ASIC que lo único que va a llevarles a este problema aquí Diego Vargas pregunta ¿cómo evaluamos respuesta al tratamiento? bueno ya lo dijo el doctor bien clínica peso diario y no hay un parámetro clínico simplemente es perdón laboratorio clínica y peso diario los laboratorios sirven para ver si no estamos frente a una complicación inducida por nosotros mismos por los diuréticos o sea si estoy causando hipercalemia si estoy causando elevación de la urea carotinina ahí sí tenemos que estar muy atentos ¿seguimos entonces? sí no tengo otra pregunta a ver entonces acá usted inicia se mide a 40 miligramos diarios expirá una lactona 100 miligramos diarios el paciente acude a consulta a los 15 días presentando inversión del patrón de sueño desorientación intermitente hablar lento funciones vitales estables saturación 97% asitis no detectable clínicamente asterixis macrus ¿cuál es la acción a tomar? ya estamos ahí introduciendo algunas otras cositas suspender diuréticos difaximina 552 veces al día más lactulosa y control en 7 días hospitalización para estudio solicitar urea creatinina electrolíticos electrolíticos ahí sí vemos que hay un poquito de algo de matiz de discrepancia casi se equivocaron casi todos ¿no? sí a ver creo que casi todos han contestado ya ¿no? discutamos un poco esto a ver alguien que quiera sustentar ya que hay cuando hay así dispersión me gusta a ver que sustenten ¿quién quiere sustentar? si alguien ha puesto A ¿quién quiere sustentarla con micro o por chat? como quieran doctor ¿puedo comentar? ¿por qué? sí ¿qué tal? habla Mario de suito yo 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 consideré que en este caso sería un paciente hasta que se le ha dado diuréticos y ha empeorado entonces podemos considerar que es una una asitis refractaria de tipo intratable o sea intratable con diuréticos y y se ha complicado con lo que aparenta ser una encefalopatía hepática entonces lo que yo consideraría es o sea lo que se tiene que hacer es manejar la asitis pero con paracentesis de gran volumen y también manejar expandir también el volumen y también me parece que sería importante tratar la encefalopatía hepática que es el rifaximilactulosa pero supongo que estas dos cosas tendrías que hacerlas con el paciente hospitalizado entonces yo inicialmente dije A y B pero yo diría que me parecería que sería importante que me hospitalizarlo me gustaría reconsiderar mi respuesta de repente margaría la alternativa C ya ok me parece bien sustentada esta pregunta no es tampoco blanco y negro es una pregunta justamente para fomentar la diseñidad para fomentar discusión porque no hay una no hay una respuesta perfecta y las demás son malas todo lo que sea sustentable es válido aquí por eso me interesa me interesa entonces a ver yo puedo comentar cuatro categorías si si quien es yo soy Belén Gambiracio hola Belén que tal bueno yo marqué la C porque bueno como dice Mario tiene razón hemos iniciado diuréticos y ha empeorado el paciente pero no podemos asegurar que el paciente no tenga ninguna otra enfermedad no tenga una infección concurrente no tenga ningún otro problema al mismo tiempo y efectivamente presenta una encefalopatía hepática está desorientado tiene una inversión del sueño que eso es algo bien característico de encefalopatía hepática y tiene asterixis entonces sí creo que tendríamos que hospitalizarlo para realizar estudios entre ellos definitivamente estarían la urea creatinina electrolitos y sí creo que si lo hospitalizamos tendríamos que suspender los diuréticos y evaluar que no esté haciendo tampoco un síndrome hepatorrenal pero el primer paso para manejar a este paciente creo que definitivamente sería hospitalizarlo para poderlo estudiar a fondo y descartar causas secundarias de este cuadro clínico Doctor ¿podría opinar? Sí sí por supuesto entiendo que el primer paso ante la sospecha de encefalopatía hepática es descartar otras posibilidades de encefalopatía hepática es decir tengo que ver todas las posibilidades que puede generar un comentario el hecho de inversión del sueño no solo es vista en encefalopatía hepática sino también es vista en pacientes con enfermedad renal crónica pues esto refleja más o menos los niveles de uremia cuando vemos las posibilidades quería compartir a mis compañeros una memotecnia o sea hay una memotecnia que es A-I-O-U A de alcohol E de desbalances de electrolitos I de infecciones O de hipopsia y U de uremia o sea esta memotecnia genera posibilidades a descartar de una posible encefalopatía hepática también se le puede agregar tips que sería T de trauma I de hipoglicemia P de poison o sea de benzo de acepina por ejemplo y S de stroke o sea todos estos van a generar cuadros compatibles con un deterioro cognitivo y se tienen que descartar antes de poder asegurar que este paciente tiene encefalopatía hepática un segundo un segundo paso a descartar todas estas posibilidades sería buscar el factor descompensante que puede ser una peritonitis bacteriana espontánea alteraciones de electrolitos o una constipación de por medio y el tercer paso sería el tratamiento del descompensante correcto muy bien Ángel sí efectivamente has dado una visión muy clara y al mismo tiempo breve y resumida del diferencial de un estado mental alterado en un cirrótico no todo estado mental alterado es encefalopatía hepática aunque es lo más frecuente por supuesto pero siempre tenemos que tener la visión amplia por ejemplo estos pacientes pueden golpearse la cabeza y como tienen a veces coagulopatía o trombocitopenia pueden hacer hematomas subdurales crónicos y tener entonces una de las cosas que hacemos es hacemos una tomografía sin contraste para ver si hay sangre etcétera ahora pero yendo y además lo que tú habías dicho es totalmente correcto hay que descartar hipoxemia hay que descartar que el paciente no está tomando algún tipo de fármaco sedante alcohol uremia trauma infecciones PBE etcétera el diferencial el diferencial del activo metral alterado es muy amplio y lo ha resumido excelentemente bien pero vamos a ver este paciente que lo tenemos al frente en la consulta bien el paciente ya no tiene asitis o sea ya no es una asitis refractaria sería una asitis en todo caso no sabemos si está descompensándose por el paciente ha respondido muy bien a los diuréticos un paciente que estaba le hicimos una paciencia evacuatoria ha respondido bien a los diuréticos le hemos dado y a los 15 días el paciente está muy bien está muy bien en cuanto a la asitis ya no tiene dificultad respiratoria pero vemos que está encefalopático y probablemente probablemente el paciente tenga encefalopatía asociada a los diuréticos entonces ¿cómo vamos a hacer? ¿qué podemos hacer aquí? lo primero que yo haría antes de hospitalizarlo porque acuérdense que la hospitalización es un tema que implica costo y también recursos vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complicado le solicito curia cretinina y electrolitos y espero si estos parámetros están muy alterados entonces puedo decir ¿qué tal que la cretinina esté en 2.1? entonces le suspendo si está haciendo hipercalemia pero ¿qué tal si lo hospitalizo le pido análisis y todo está normal? simplemente entonces tengo que ajustar la dosis de diuréticos ajustar la dosis de diuréticos y el manejo de la encefalopatía de repente empieza por ahí ahora la rifaximina y la lactulosa son tratamientos excelentes para la encefalopatía pero no sin antes haber descartado otras causas descompensantes como Ángel lo había mencionado antes de empezar esto lactulosa es el tratamiento inicial no debemos iniciar rifaximina y lactulosa a la vez se empieza en forma escalonada la lactulosa muchas veces suele ser suficiente hay que ver si el paciente tiene constipación que es otro factor muy importante también que vaya con la lactulosa sola por los mecanismos de acción que ella tiene no solamente catárticos sino también acidifica el pH del colon inhibiendo la absorción de amonio y bajando la carga de amonio para disminuir la encefalopatía entonces la lactulosa y si la lactulosa no no hospitalizarlo pero esto ya depende de cómo está el juicio clínico otra vez si el paciente lo veo muy descompensado muy mal si lo hospitalizo lo hospitalizo para compensarlo y tal vez la historia clínica otra vez es importante el paciente como ha estado ha estado consumiendo algún medicamento vamos a hablar con la familia con los que lo cuidan a veces el paciente no se acuerda y tomó más pastillas de la que debió o sea la historia clínica es sumamente importante acá ¿no? si la estalopatía urémica ponen no probable que sea hepática la urémica es bien difícil de un aurémico y la uría va a subir un poco por ejemplo si normal es hasta 40 que tenga 75 de uría y creatinina tiene 1.3 y es encefalopático yo no puedo decir que es encefalopatía urémica los urémicos son esos nefropatos que se van a ver con urías de 300 y creatinina de 8 ¿no? esos son urémicos pero las subidas de uría y creatinina en los pacientes cirróticos por diuréticos no suelen ser tan importantes como para causar encefalopatía 9 de cada 10 pacientes que se presentan así son encefalopatía hepática ¿no? la cosa es ver los factores precipitantes más frecuentes ¿cuáles son? diuréticos sedantes alcohol infecciones eso es un básicamente y constipación por supuesto ¿no? y la mala noticia es el paciente no tiene constipación el paciente no ha tomado sedantes no toma alcohol el paciente se encuentra digamos tomando toda su medicación entonces simplemente es que el hígado ya está fallando simplemente o sea cuando a veces ya no encontramos causas secundarias encefalopatía y vemos que el paciente tiene recurrencia encefalopatía ese paciente ya está en problemas ya está haciendo una encefalopatía que es reflejo de su pobre función hepática sintética ¿no? no sé si me escuchan y otro si tienes algún comentario sí doctor reforzar lo que mencionó efectivamente aplicando este caso en particular que es un paciente que viene a consultorio que ha respondido a tratamiento directivo con una dosis estándar espironolactona y procedida ya no tiene asitis pero efectivamente desarrolla una encefalopatía hepática pero no es de un grado alto no hay un trastorno de conciencia como tal entonces lo que yo siempre le digo efectivamente como mencionaron como mencionó Ángel no puede haber otras causas de trastorno de la del nivel de conciencia o del estado de conciencia diferente de encefalopatía hepática que si tengo mucha sospecha puedo pedirles exámenes pero no es imprescindible hospitalizar en este caso a este paciente el tratamiento puede ser dado para encefalopatía hepática como con lactulosa y o repaximina y ver la evolución como se menciona quizás no en siete días y yo tengo mucha preocupación lo puedo citar en menos tiempo la respuesta a lactulosa es rápida los pacientes hospitalizados que tenemos que ya en grado 4 responden rápidamente a la lactulosa por sonda entonces si se le puede dar de alta perdón se le puede dar el tratamiento para encefalopatía el paciente mejora es porque era eso entonces se le puede decir al paciente que le avise por celular o venga al consultorio de nuevo para eso pero hospitalizar y siempre se lo digo a los pacientes mismos el peor lugar para estar una persona y peor con múltiples patologías o mayores es el hospital por todo el contexto fuera de ahora de la epidemia hay gérmenes intrahospitalarios que pueden infectar a cualquier persona entonces es mejor si uno puede controlarlo de manera ambulatoria hacerlo no todas todas las encefalopatías se hospitalizan así es sí correcto y mucho depende también del contacto que tenga uno con la familia y qué tanto el entorno del paciente si es un paciente que está bien cuidado tiene los hijos la familia ahí que nos comunican en forma diaria constante y nos reportan y el paciente mejora como dijo Otto lo podemos manejar ambulatoriamente y si el paciente ya tiene una encefalopatía ya que está soporoso por supuesto ese paciente ya no se puede ni parar de la cama hay que hospitalizarlo a veces no puede ni siquiera tomar la lactulosa y los encefalopáticos que están en ese caso le ponemos una sonda nasogástrica le ponemos lactulosa a horario cada dos tres horas y la respuesta como mencionó el doctor es espectacular los pacientes con encefalopatía responden maravillosamente a las seis o ocho horas ya están despertando y queriendo quitarse la sonda de lo bien que responde la encefalopatía con la lactulosa o sea si el paciente está con encefalopatía grado uno que es como es esta ¿no? de su situación intermitente o sea es un paciente que se desonita por momentos pero cuando ustedes hablan con él o con ella está lúcido incluso hay el concepto de encefalopatía hepática mínima que es una encefalopatía hepática en la cual el paciente está completamente coherente ustedes no notan nada saben qué fecha es quién es el presidente saben todo lo que le preguntan en elemental hacen algunos cálculos matemáticos simples pero los ponen a hacer unas pruebas psicométricas sencillas ¿no? el stroke test y otras que podemos hablar después y fallan ¿no? son pruebas entonces la encefalopatía hepática mínima es un concepto importantísimo porque muchos cirióticos la tienen y son subclínicas pero estos son los pacientes que tienen accidente de tránsito cada rato o van al centro comercial y de repente no se acuerdan dónde dejaron el auto y tienen que ir en su caso en taxi porque no se acuerdan hemos visto esos casos también y son por momentos pero no tienen signos muy groseros de encefalopatía o sea hay muchísimos grados en encefalopatía de los cuales podemos hablar también en algún momento más adelante continuamos entonces entonces doctor para concluir esta pregunta porque hay varios chicos que están en duda de la respuesta ¿no? la respuesta sería tratar la encefalopatía hepática con refaximina y lactulosa solo en caso que no mejore ¿no? en uno o dos días se podría volver a citar y pedir jugura creatinina o electrolitos pero lo más probable es que responda al tratamiento ¿no? así es correcto sí de todas maneras para terminar con esta pregunta una última aclaración por costumbre cuando acude a la consulta a los 15 días cuando vino a la consulta yo ya le pedí los análisis eso es lo que hacemos en la práctica ¿no? se va de alta y le digo mira vente a mi consulta en 15 días pero el día anterior o la mañana de la consulta hazte los análisis o sea ya viene el paciente con su resultado ¿no? eso es lo que tenemos que hacer esto a pacientes se les cita ya con análisis para no estarlos mandando y que regresen de nuevo es un tema práctico exacto exacto eso ayuda bastante para aligerar la consulta y no hacerlo venir dos veces al paciente así es a ver aquí pregunta Jean-Pati ¿y para qué es la rifaximina el tratamiento antibiótico o porque tenía indicación si no tenía un poco cívico bueno la rifaximina es un antibiótico de acción luminal ya el 99% siempre la rifaximina se queda en el intestino y una de las de los factores precipitantes de descompensación del ciriótico es la traslocación bacteriana ¿no? y el aumento de bacterias en el intestino delgado también incluso y grueso también ¿no? entonces la rifaximina ayuda a bajar la carga bacteriana y por lo tanto bajar la carga de bacterias que generan que generan endotoxinas que se filtran por la situación fuerte generan encefalopatía la idea es utilizar un antibiótico luminal la rifaximina es el ideal porque es el que menos se absorbe y solamente se queda en el intestino pero hay pero hay hay este algunos antibióticos que se utilizaban antes la rifaximina yo recuerdo el metroniazol se utilizaba pero no era muy eficaz porque se absorbe y yo lo quiero en la luz del intestino y lo que no se debe utilizar son los aminoglicóseos recuerdo cuando yo era interno a los cirióticos le dábamos estretomicina que había de torame tuberculosis ¿no? y ahora ya ni se usa ¿no? pero es un aminoglicóseo que por más que supuestamente en teoría no se absorbe por vía intestinal algo se absorbe y causaba insuficiencia renal entonces no usar aminoglicóseos ni siquiera por vía oral en estos pacientes pasamos al otro caso ya un paciente de 52 años es referido para evaluación de transaminazas anormales toma 4 vodka tonics al día desde hace 20 años y su examen clínico es normal y su IMC es 29 kilos por metro cuadrado hematocrito 38% volumen copocular medio 104 plaquetas 162 mil AST 148 ALT 34 Jofatazo 113 bilirubinas 1.2 serretinas 548 ahí está el rango normal serología para hepatitis A, B y C negativa psicografía abdominal con hígado hiperecogénico pero no hay nodularidad achitis o circulación colateral o sea se ve un hígado un poco hiper captador o como se llama hiperecogénico brillante pero no hay signos de nódulos acitis o circulación colateral entonces vamos a las preguntas a la pregunta ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el estado clínico del paciente? alternativa A el ratio AST-LT sugiere enfermedad hepática alcohólica el recuento plaquetario hace poco probable el diagnóstico de hepatopatía alcohólica la ausencia de signos físicos o signos hepáticos hace poco probable la posibilidad de cirrosis alcohólica y la ferritina elevada es sugestiva de hepatopatía alcohólica a ver creo que todos han puesto la alternativa A ahí hay que hacer un consenso entonces vamos a ver el caso clínico para analizarlo en su contexto ya ya este es un paciente que ya gracias que tiene transaminasas elevadas tiene un consumo de alcohol importante 4 vodka tonics al día se supone que un trago normal un pisco sour un whisky una copa de vino un chop de cerveza tiene más o menos 20 gramos de alcohol eso es lo que llamamos unidades de alcohol 20 gramos de etanol ese paciente toma entonces 80 gramos de etanol al día es un consumo significativo hace 20 años aunque no hay como creo que hablamos la clase pasada no hay una cantidad de alcohol a partir de la cual uno diga esta cantidad es segura o no hay gente que toma más que eso no tiene nada hay gente que toma menos cirrosis alcohólica etc no llega a ser obesidad me llama la atención que tiene acá un volumen con muscular medio de 104 que ya indica es una perla cuando vemos macrocitosis normal es hasta 90 y cuando tiene macrocitosis eso ya sugiere consumo de alcohol importante a veces tienen deficiencia de folato y vitamina B12 por consumo de alcohol o sea este ya es un tip que nos indica que podría haber un consumo nos confirma que hay un consumo hepático consumo alcohólico importante las plaquetas están normales pero un poquito hacia el lado abajo las transaminasas tienen un ratio como alguien lo señaló aquí en los alternativos 148 a 34 o sea hay un ratio ASTLT más de 2 3 a 1 y ya sugiere hepatopatía alcohólica los demás parámetros están bien la ferritina está en 548 está un poco alta alguien quisiera comentar en el chat sobre la ferritina ¿por qué está alta la ferritina? antes de proseguir a ver aunque sea uno que responda la ferritina está más de 500 aquí así Rodrigo Rodrigo del río dice es un reactante de fascia aguda y probablemente haya hepatitis correcta así es correcto así es incluso crónicamente los pacientes cualquier persona con hepatopatía crónica va a tener una ferritina elevada así sea hepatitis C B alcohol grasa lo que sea no es diagnóstico de cirrosis serología para hepatitis A B y C negativa como ustedes saben de la clase anterior la hepatitis B y la hepatitis C pueden causar cirrosis hepática eso lo sabemos bien y por qué pedimos hepatitis A por qué pedimos la hepatitis A si sabemos que la hepatitis A no causa cirrosis y por qué le he pedido hepatitis A quién me contesta quién es el primero de contestar a ver porque la hepatitis A y E es claro Jean-Fatrick sí claro la razón por la cual tenemos hepatitis A es porque quiero ver el estado inmunológico del paciente si tiene o no anticuerpos contra hepatitis A y si no los tiene lo vacuno porque está demostrado que los pacientes cirróticos sea cual fuera la etiología alcohol hepatitis B hepatitis C autoinmune lo que sea que hace una hepatitis A sobreagregada cosa que es una posibilidad en nuestro medio hay bastante contaminación o pecal oral o sea que hay hepatitis A bastante entonces sería una tragedia que ese paciente cirrótico se descompense y hace un esfuerzo muy tórpido entonces a todos los cirróticos sea cual fuera su estatus le vamos a pedir una serología de hepatitis A IgG IgM no porque no es una hepatitis aguda salvo que el cuadro clínico y la bioquímica lo sugiera así pero un paciente como este le pido IgG anticuerpos totales antihepatitis A y si es negativo ese paciente no está dispuesto y lo vacuno inmediatamente con hepatitis A ahora la ecografía abdominal no me muestra nada del otro mundo un hígado hiperecogénico porque es un hígado que aparentemente es hígado graso pero no está nodular no hay así tipo de circulación colocebrana entonces el estado clínico del paciente las alternativas para subir un poquito el ratio ASTLT sugiere hepatitis alcohólica si alguien en los distractores en los respuestas lo mencionó el recuento plaquetario hace poco probable diagnóstico de hepatopatía alcohólica eso no es verdad o sea un paciente puede tener trompocitopenia o plaquetas normales y se es cirrótico ok si tiene trompocitopenia me apoya que pueda ser cirrótico pero si no la tiene no me descarta que sea cirrótico igual con los signos físicos los signos físicos estigmas hepáticos que ustedes conocen han visto en el hospital seguramente sus prácticas cirróticos floridos con artífisis tericia palmas hepáticas celagiotias en el cuello tórax de espalda asterixis edema y todas las cosas esos son los cirróticos más descompensados del extremo pero la mayoría de cirróticos no van a tener ningún estigma de nada entonces la ausencia no descarta tampoco ni hace poco probable la cirrosis alcohólica sino la historia clínica 80 gramos al día de alcohol por 20 años y que tiene digamos un ratio STLT me sugiere que podría tener ya una enfermedad por lo menos significativa si no es cirrótico ya igual la ferritina elevada sugestiva de patopatía alcohólica no porque como ya lo mencioné la ferritina elevada puede ser por cualquier otra causa entonces este paciente es un paciente en el cual yo sí tengo que sospechar que puede tener una cirrosis hepática o por lo menos una enfermedad hepática alcohólica significativa ¿no? ¿vamos a responder la ley alcohólica o no? la respuesta es no definitivamente no ya tenemos métodos no invasivos la fibrosis hepática por eso la detección de fibrosis hepática FI4 o Nafolscol en caso de hígado graso no alcohólico o APRI son métodos muy sencillos de calculadora que se pueden aplicar y nos permiten predecir ¿no? o alejar la posibilidad de fibrosis pero es una es solamente una primera aproximación y luego tenemos un fibroscan ¿no? hay algoritmos donde incorporan estos métodos de calculadora FI4 o APRI con el fibroscan que es la vibras la elastografía que permite una fibrosis o una fibrosis significativa y el valor grande de estas pruebas es el descarte o sea si un paciente tiene un fibroscan negativo o descorbo y bajo yo puedo casi casi con 100% de seguridad descartar que haya una fibrosis hepática y por supuesto faltan datos ¿no? pedir albúmina y siempre proprombina definitivamente ¿no? acá faltan esos datos pero yo quiero saber que en estos pacientes les pido un perfil hepático que incluya albúmina y les pido un NR proprombina para saber ¿no? la clave correcta es la por supuesto ya entonces vamos al siguiente caso creo que es el último y a este caso una mujer de 57 años se presenta para evaluación tiene una historia larga de elevación de transaminazas no ha tenido seguimiento hasta que notó edema de miembros inferiores y aumento del perímetro abdominal hace un mes tiene pobre apetito no tiene historia de diabetes ni hipertensión tiene un índice de 29.7 kilos por metro cuadrado presión arterial de 145.90 atrofia bitemporal moderada acítica y edema pedio una cruz sodio 130 creatinina 1.2 HT57 ALT68 bilirubina 2.9 INR 1.7 glucosa 93 terología viral o sea ABC marcadores autoinmunes estudios de hierro todos normales son negativos ecografía inigo micronodular estrenomegalia y 2 litros líquido acítico seguimos con la con las alternativas ¿cuál de las siguientes es verdadera? ¿debe restringirse de ingesta de proteínas? ¿no tiene indicación para endoscopía digestiva alta? ¿debe realizarse una presentencia evacuatoria? ¿o tiene indicación para trasplante hepático? están poniendo la C presentencia evacuatoria las opiniones están acá un poco divididas ¿no? algunos han marcado C otros han marcado D creo que más o menos está al 50% ok vamos a vamos al caso clínico otro por favor para este analizarlo ¿no? para comentarlo entonces esta señora tiene evaluación tiene historia de elevación de transaminazas ¿no? aparentemente ha pasado los años y no se ha evaluado a fondo esto ¿no? no tiene seguimiento médico hasta que notó edema de miembros inferiores y asitis ¿no? tiene pobre apetito no tiene diabetes hipertensión tiene sobrepeso casi obesidad pero hay una cosa que le llama la atención que es atrofia bitemporal ¿qué nos indica eso? que es un estado nutricional severo no nos hablan acá de de disminución de masa muscular tricipital o otros parámetros ¿no? pero ya si un paciente tiene atrofia bitemporal es una casi una caquexia ¿no? y la caquexia puede ser un signo de cualquier enfermedad crónica avanzada cardíaca pulmonar renal cualquiera y tiene moderada citis y edema pedio una cruz entonces en este caso ¿cuáles son los parámetros? tenemos un sodio 130 que allá hay una hiponatremia y una creatinina límite 1.2 transaminazas realmente a estas alturas pasan a un segundo plano ¿ya? podrían estar normales también podrían estar en 20 y 25 eso me indica que ya no hay inflamación hepática pero no quiere decir que no haya disfunción hepática ¿no? como si lo ilustra la bilirubina de 2.9 ¿no? un INR de 1.7 que ya es algo significativo ¿no? la glucosa está normal y aparentemente no hay una etiología de las conocidas ¿no? no hay una hepatitis B C autoinmune o una hemocromatosis o sea no queda claro por qué tiene esta paciente cirrosis pero está clarísimo primer mensaje esta paciente no necesito ningún análisis ninguna biopsia para ni siquiera un estudio de de FIV4 para ver si tiene cirrosis hepática porque sé que la tiene de todas maneras ¿no? no tengo las plaquetas pero tengo hiponatremia tengo bilirubina prolongada tengo INR prolongado hay ascitis hay sarcopenia entonces mensaje de este caso la cirrosis es un diagnóstico restringir la ingesta de proteínas de ninguna manera al contrario ¿no? esta paciente tiene que tener una ingesta de proteínas importante 1.5 gramos por kilo por día distribuida pues en unas 5 o 6 tomas de comida para reforzar su ingesta su ingesta proteica y también en algo mejorar su masa muscular o sea que claro de preferencia darle proteínas de origen vegetal o pescado o carnes blancas evitar las carnes rojas las proteínas de origen de vacuno por ejemplo pero de ninguna manera restringir proteínas es un error garrafal que se comete en algunos casos ¿no tiene indicación pernoscopia alta? pues si la tiene si la tiene porque es una cirrosis avanzada y yo quisiera saber si tiene varices para poder hacer una prevención primaria una profilaxis primaria con beta bloqueadores y o ligadura o ligadura de las varices ahora en lo que muchos han fallado es en que hay que realizar paracentesis evacuatoria no hay que realizar paracentesis sí pero diagnóstica porque la paciente no viene con falta de aire no viene con asitis atención solamente se hace la paracentesis evacuatoria con el fin de darle confort al paciente que viene quejándose que ya no puede más con la asitis que no puede respirar pero ella tiene el abdomen abultado tiene asitis pero dos litros es una cantidad pequeña realmente el paciente puede acumular hasta 15-20 litros en un abdomen o sea que con dos litros no está indicada la presidencia evacuatoria solamente la diagnóstica por lo que ya hemos conversado para ver si tiene peritonitis espontánea y la respuesta correcta es la D tiene indicación para trasplante hepático el paciente ya tiene asitis y todo paciente con asitis tiene que ser referido a trasplante hepático siempre y cuando cumpla con los criterios que vamos a ver ahora en una mini presentación que les voy a hacer para reforzar conceptos pero tiene asitis y tiene sarcopenia y tiene también un score melzodio que vamos a ver Belén ha calculado muy bien Sergio Mauricio Aro también Fabio ya ellos muy bien ya se nota que han leído ya saben cómo calcular los parámetros de pronóstico de los cirróticos entonces tiene un melzodio 23 ya por encima de 15 de melz que es el pronóstico que vamos a ver ahora ya tiene indicación de trasplante después Roberto Medina pone aunque como tal vez autoinmunes no ha llegado para trasplante no tiene nada que ver autoinmunes pueden estar presentes para orientarnos al diagnóstico pero acá estamos viendo factores pronósticos es un paciente que ya tiene una falla hepática crónica descompensada y ya tiene por lo tanto indicación de trasplante hepático otra cosa importante no no hemos mencionado eso en este caso pero hay hay que tener en cuenta también otra complicación del cirrótico que por finales del tiempo no hemos podido profundizar pero vamos a ver ahora que es el hepato carcinoma los pacientes con cirrosis tienen un riesgo aumentado de pato carcinoma y cuanto más descompensada esté la enfermedad más dramática es esta complicación sin embargo hay pacientes que tienen una cirrosis tan descompensada que no tolerarían una digamos un tratamiento quirúrgico para pato carcinoma o simplemente no son candidatos a trasplante por su edad entonces ¿qué hago yo haciendo un control semestral de ecografía en un paciente de 80 años con cirrosis hepática si no le voy a ofrecer ni trasplante ni curación entonces hay que ver en quienes hacemos el control de pato carcinoma porque solamente lo voy a hacer en quienes se van a beneficiar de un tratamiento ya sea ablación local cirugía o trasplante hepático pero ese es un tema mucho más mucho más complejo ¿Otro algún comentario de este caso antes de pasar alguna alguna presentación No doctor ¿Me escucha? Está claro Sí, sí lo escucho No No hay preguntas Entonces Sí Antes de eso creo que había una pregunta última En ese grupo de pacientes sí se evalúa o sea en este caso a ver En este caso pregunta Mario Suito si la cita inmoderada requería tratamiento con diuréticos por supuesto ya tienes una cita inmoderada ya tiene es visible clínicamente es detectable por ecografía dos litros y este paciente habría que darle diuréticos y restricción de sodio definitivamente Luis Chukipón me pregunta ¿En este grupo de pacientes ya no se evalúa para pato carcinoma? Bueno, sí porque esta paciente sí sería candidata a un trasplante hepático ¿No? Y si cumple algunos criterios que se llaman criterios de Milán con cierto número de pato carcinoma con máximo número de diámetro de los tumores sí se podría sí se podría se podría calcular se podría referir al trasplante porque es una paciente que todavía está joven y sí sería sí sería candidata claro los pacientes ancianos que no son materiales de trasplante ya no tendría sentido evaluarlos para pato carcinoma porque no se les va a ofrecer nada claro que para fines pronósticos podría sí pedirse pero podría ser una cuestión más de elección personal cuando un paciente tiene cirrosis compensada que quiere decir que no ha tenido ningún evento de encefalopatía hepática o varices sangrantes o asitis ese paciente en promedio tiene una sobrevida de más o menos nueve años sin embargo cuando ocurre el primer evento es compensante o sea cuando ya empieza a ser hericia empieza a ser encefalopatía hepática de forma recurrente tiene asitis o tiene una hemorragia varicial y a eso se llama cirrosis descompensada y la sobrevida baja drásticamente a dos años y ese es el momento en que vamos a pensar en un trasplante hepático si es que cumple con criterios que no tenga otra enfermedad y que tenga una edad menor de 60 años algunos centros dicen hasta 65 pero 60 años es el límite para trasplante hepático yo puedo tener un paciente que tuvo una descompensación por ejemplo tuvo asitis pero ya se compensó ya se puso a dieta hiposódica toma diuréticos y ya no tiene asitis y a los dos años ya el paciente está bien pero es un paciente que ya se compensó y tengo que vigilarlo bien de cerca hay otras complicaciones que no hemos tenido tiempo de hablar ahora pero son interesantes síndrome de patopulmonar o hipertensión portopulmonar o la PVE por ejemplo la PVE que hemos hablado extensamente cuando ocurre el paciente tiene un pronóstico mucho peor porque ya indica que el líquido acítico ya perdió su capacidad de opsonización o sea ya ese líquido ya está susceptible muy fácil a la traslocación bacteriana y ya no tienen la capacidad inmunológica de pelearla o de hacer neutrocitosis o simplemente responder entonces los pacientes tienen un pronóstico mucho peor este cuadro puede parecer un poquito confuso pero no tienen que no tienen que aprender eso simplemente es como si se esté enfocando hoy en día la descompensación si miramos a la izquierda y tenemos estadios 1 y 2 estadio 1 es un cirrótico es un cirrótico que sabemos que es cirrótico o por biopsia o por fibroscan o por métodos no invasivos que no ha desarrollado várices y que no tiene acitis eso es perfectamente cirrótico bien compensado luego en el tiempo empiezan a desarrollar várices pero várices pequeñas medianas pero no sangran no tiene acitis y el paciente su bilirubina INR albúmina y todo está normal pero solo tiene várices ¿qué quiere decir? que tiene hipertensión portal que está empezando a desarrollar hipertensión portal que está empezando a aparecer várices pero no ha sangrado y no tiene ninguna complicación pero ya es un paciente que entra en otra categoría este estadio 2 ya tiene várices hasta que en algún momento de su línea de tiempo ocurre un evento descompensante ¿no? y por definición ya pasa a ser un paciente descompensado entonces ahí hay tres posibilidades que sangre de las várices solamente o sea que la hipertensión portal empeoró cosa que es un mal signo también que ya haga acitis o que haga un cáncer carcinoma de patocelular que haga encefalopatía portosistémica o ictericia ¿no? John dice en esta diapositiva y hace ya se veía acitis o alguna de estas complicaciones ictericia encefalopatía o carcinoma y hace estadio 4 y estadio 5 es cuando ya tuvo un sangrado y tuvo acitis y es el paciente que ven ustedes en el hospital súper descompensado y que tiene otra complicación otra descompensación de ahí ya la línea de tiempo ya empieza a correr más rápido esos pacientes ya pueden hacer septicemia falla renal o falla hepática sobreagregada aguda sobrecrónica hasta que llegan a la muerte o al trasplante esta es más o menos la línea de tiempo que siguen los pacientes con cirrosis hepática ¿no? a ver no sé si hasta ahí hay alguna duda ya entonces ¿cómo establecemos qué tan severo está el paciente? la famosa escala Child-Pew ¿no? la escala Child que ustedes la conocen que se ve en Child A, B o C acá está la escala de puntaje con los 5 parámetros ¿no? si tiene o no encefalopatía si tiene o no acitis si tiene cómo está la bilirubina ahí están los rangos ahí están los puntajes para cada caso albúmina y el INR ¿no? si prefieren usar tiempo de protrombina o INR aunque se prefiere tiempo de protrombina porque es más más exacto para ver el tema hepático el INR ha sido creado sobre todo para medir anticoagulación en los pacientes anticoagulados y según el puntaje de esta tablita decimos Child A, B o C pero ya nosotros cuando estamos viendo al paciente no hacemos generalmente todo este cálculo sino ya lo miramos si es un paciente muy compensado que no tiene nada este es un Child A si es un paciente de hospital del hospital Loaiza o Cayetano que vemos a veces es un Child C y el B es a la mitad más o menos así es como para empezar a conversar sobre un caso este es un paciente Child A o Child B o Child C pero para fines académicos es importante que sepan de dónde viene esta tabla pero el score más importante es el Mel Sodium es el modelo para enfermedad hepática terminal que es un modelo matemático creado inicialmente en pacientes en la clínica Mayo que llevan al TIPS que es un shunt intrepático portosistémico para derivar la sangre portal hacia la sistémica y bajar así la presión portal de las várices y ese score se utilizó para eso pero se vio que era muy útil también para ver el riesgo de mortalidad y se vio que se relacionaba súper bien entonces usa cuatro valores bilirubina total creatinina INR y sodio y ustedes entran a cualquier calculadora entran al Google o ya ustedes seguramente tienen ya en su teléfono algunos programitas muy buenos con todas las fórmulas que necesitan para cardiología neumología renal ácido base y todo y hay una sección siempre de gastrointestinal donde van a ver el Mel Sodio ponen los valores y les da el score que es una fórmula complicada con logaritmos y todo les recomiendo este sitio que se llama gif.com que es bastante bueno y que nos da un montón de fórmulas no solamente para esto sino para pancreatitis a grado digestivo pronóstico Glasgow todos los scores de fibrosis CEAPRI FIV4 etcétera y un poco para reforzar el concepto de la hepatopatía crónica hasta que salga de cirrosis compensada viven 9 años en promedio un poco más un poco menos pero cuando ocurre una de estas complicaciones la sobrevida baja a 2 años promedio y es ahí donde tenemos que indicar el trasplante hepático esta es una complicación en un paciente que tuvimos un hepatocarcinoma en un lóbulo derecho y si cumple ciertos criterios aún con el cáncer si es que no tiene metástasis o si no está multifocal el paciente puede ir a un trasplante hepático que le salva la vida de otra manera el paciente por ejemplo un paciente Chai-La que no se va a morir de cirrosis pronto pero sí de hepatocarcinoma en menos de 1 a 2 años es otra indicación del trasplante también pero acá están las indicaciones todas las cirrosis descompensadas hasta el momento la hepatitis C sigue siendo en el mundo la indicación más común pero en poquitos años el hígado graso el NASH que va a cirrosis va a ser la más frecuente no se olviden del cáncer de hepatocelular con ciertos criterios de trasplantabilidad la falla hepática aguda culminante que es otra indicación y algunas enfermedades metabólicas cuando está contraindicado cuando hay una neoplasia extra hepática sobre todo que no está controlada sepsis infección activa cuando el paciente abusa de alcohol o drogas y no se puede controlar es un tema más ético no vamos a darle un hígado a un paciente que está abusando de alcohol o de drogas si es que tenemos una persona que no lo hace y que está compitiendo por el mismo hígado con angiocarcinoma es hasta el momento una contraindicación más o menos relativa porque tiene una posibilidad de progresión a formas agresivas mucho más rápidas cuando se le trasplanta y cuando hay comorbilidad no hepática severa por ejemplo un paciente que tiene EPOC descompensado se va a morir no va a tolerar un postoperatorio de trasplante hepático un paciente con una cardiomiopatía dilatada un paciente con una enfermedad neurológica progresiva Parkinson Alzheimer pacientes que no se van a beneficiar de un trasplante hepático y para terminar los conceptos clave para llevar a casa fijemos que la mayoría de cirróticos son asintomáticos no tienen análisis de laboratorio prácticamente anormales son normales son personas que están caminando por la calle puede ser el padre el tío el primo de cualquiera de ustedes que están ahí no piensen que un cirrótico tiene que estar con algún signo para sospechar cirrótico tengamos un índice de sospecha muy alto en los pacientes que tienen obesidad sobrepeso diabetes más de 50 años diabético obeso hay que pensar que ese paciente ya puede ser un cirrótico de hecho los diabéticos aunque no sean obesos ya pueden tener una cirrosis hepática si tienen más de 55 o 60 años y siempre cuestionarnos siempre valorar el grado de cirrosis con score simple FIP4 o APRI que están en sus fórmulas de GIF que les acabo de dar luego las varices esofágicas como les mencioné hace un rato indican hipertensión portal pero no necesariamente cirrosis descompensada pero si ya están en un estadio 1 cuando ya tiene el paciente varices y además ascitis ya es un estadio de descompensación luego la paciente de ascitis como ya lo hemos visto ahora marca el inicio de una descompensación significativa de la función hepática ese paciente ya tiene que ir a un trasplante hepático si cumple con condiciones y no tiene contraindicaciones y por último en todo cirrótico hay que controlar cada 6 meses con ecografía y alzafetoproteína para hacer un despistaje de carcinoma de patocelular no es anual no es cada 2 años o cada vez que el paciente se le ocurra sino cada 6 meses por calendario citarlo si es que es un candidato a algún tratamiento ya sea ablativo o quirúrgico o trasplante hepático ¿Algún otro comentario final Otto? ¿Alguna pregunta de los...? Doctor hay dos preguntas una de Gonzalo y otra de Marcia Sí Gonzalo ¿Cuál sería el proceso que el paciente una vez ya trasplandó? Excelente La sobrevida sin trasplante de un paciente como la que he presentado es 1,5 a 2 años La sobrevida contrastante el paciente puede ser 10 a 20 años también si el paciente tiene una vida sana y cumple con su medicación inmunosupresora y no desarrolla comabilidades Yo tengo pacientes trasplantados hace 20 años que ya estarían hace rato fallecidos y van excelentemente bien Y Mario pregunta si un paciente que tiene eventos descompensantes como ascitis HDA varices a pesar que se recupera este evento se considera correcto Muy buena pregunta Mario Sí Un paciente que ya se descompensó por más que esté compensado ahora es un paciente que ya se va a descompensar en cualquier momento Si come más carne de lo debido o si come un poco más de sal de lo debido le va a dar ascitis de nuevo Si ya tuvo la ascitis o tuvo el sangrado varicial el paciente ya tiene que ser considerado para un trasplante hepático y Belén pregunta ¿Cómo es el cuadro de PVE en paciente con TIP Me imagino que si tiene un paciente con el cuadro Realmente no Si el paciente si el paciente tiene TIP a veces el TIP con ciertos criterios puede ser también utilizado para el manejo de la ascitis en el cirrótico Si un paciente con TIP desarrolla ascitis es un caso complicado lo que va a resolver es que el TIP no esté funcionando El TIP generalmente es muy eficiente para descomprimir el sistema portal y por lo tanto la ascitis ya no está Es muy raro ver un paciente con ascitis y con un TIP salvo que se haya tapado el TIP En todo caso el cuadro si puede ser severo porque a veces también hay infección del mismo TIP El TIP se puede infectar que se llama una endotipsitis que es un cuadro muy severo y en algunos casos hay que recurrir pues al al cambio del TIP y a antibióticos por tiempo prolongado ¿Qué otra cosa? ¿Eudo? Ok doctor creo que ha quedado claro el enfoque el manejo el pronóstico de un paciente ya con cirrosis diagnosticada o sospechada ¿no? El manejo de las complicaciones también ¿no? Sobre todo la CIT la PB El manejo de varices creo que es un tema de ya más de HDA ¿no? Pero en este caso lo principal ha quedado claro ¿no? Lo que yo quisiera comentar como punto final es el tema de prevención ¿no? No debemos esperar a que el paciente ya nos llegue con cirrosis sino como el doctor Tarly ya mencionó ¿no? Pacientes con factores de riesgo y principalmente en esta época el paciente no solo con obesidad con IMC ¿no? Sino con circunferencia nominal ¿no? Que incluso ya nos vienen al consultorio ya ellos mismos han hecho la la ecografía y ya descripción ¿no? De de esteatosis hepática ¿no? Ese paciente está en riesgo alto de que a futuro si no hace un cambio desarrolle cirrosis ¿no? Entonces lo principal es si lo tenemos y si está en nuestras manos ¿no? Prevenir a ese paciente diciéndole que que corrija ¿no? Sus hábitos de alimentación para que esta sobrepeso obesidad no lleve a complicaciones porque generalmente se le dice ¿no? el paciente con obesidad tiene riesgo de diabetes hipertensión pero pocas veces creo que se dice que también tiene riesgo de desarrollar NASH y por lo tanto desarrollar cirrosis ¿no? Así es el punto que está trayendo doctor Guillén es sumamente importante porque hoy en día ya el hígado graso ha pasado a ser prácticamente la causa número uno y va a ser por lejos la número uno en el mundo por la prevalencia de obesidad que hay en la sociedad incluso en niños y adolescentes entonces tener un alto índice de sospecha si vemos un paciente mayor de 50 años que tiene obesidad central ese paciente hay que pensar que ya puede tener cirrosis significativa y empezar a investigarlo ¿no? incluso los diabéticos como mencioné están en más riesgo de hacer cirrosis hepática aún cuando no tengan obesidad pero si tienen a veces ese factor que es la obesidad centrípeta ¿no? lo llamamos los canzones ¿no? así es y tener también a veces también viene inclusive con exámenes de transaminazas ¿no? y a veces uno toma el valor de corte de laboratorio que es 40 pero hay gente que viene con 30 con 35 y ya eso es también sospecha o sea no es normal ¿no? sobre todo si tienen factores así es es correcto ok doctor muchas gracias por ah sí dígame sí sí aquí está disponible en línea el libro que editamos en el 2015 con el doctor Gusayó todos estos temas de pacientes virales agudas y crónicas están en este libro que editamos y estamos ahora trabajando en la edición del 2020 actualizando los conceptos pero ahí van ustedes a encontrar encontrar lo que necesitan de encefalopatía hepática citis infecciones varices y todo lo que hemos conversado está desarrollado bastante didáctico por los autores que han intervenido en esta edición los que les interesa vamos a hacer el link también creo que se lo he pasado a Mario creo que tiene ahí el link para bajarse el PDF interactivo para que se lo pase a toda la promoción doctor muchas gracias por esta discusión esta mañana productiva y que espero que los chicos hayan sacado un aprendizaje importante cuando ya enfoquen a sus pacientes no solo en el curso sino a futuro en sus carnavales internados y su carrera médica doctor muchas gracias 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 por la paciencia y por la ayuda y también gracias a ustedes por toda su atención y sus preguntas gracias también a los chicos que están conectados entonces sigan aprovechando el tiempo para leer doctor estamos en contacto que tengan un buen día a cuidarse hasta luego gracias igualmente